Omar Rodas, viceministro de comunicaciones, inauguró la segunda fase de la segunda fase de la construcción de la carretera de San Andrés a Cabajá a Santa Cruz del Quiché. Los trabajos fueron inaugurados por el presidente Jimmy Morales y el ministro de comunicaciones en septiembre del año pasado. El viceministro aprovechó la oportunidad para realizar un discurso y posteriormente le colocaron un chaleco típico y un sombrero. Al consultarle por qué se inauguraban nuevamente los trabajos, dijo que a él solo lo habían invitado. Mire, yo fui invitado. Si usted le dice, pues, aquí las personas son las que han hecho esto. Yo solo fui invitado a venir. Yo pensé que lo que íbamos a hacer es lo que estamos haciendo y nada más. Pero ya que ellos hagan, eso no lo puedo yo decidir. Cuestionado por el mal estado de las carreteras de Quiché y por aquellas que permanecen en abandono, como la carretera San Antonio y Lotenango y San Pedro Jocopilas, dijo que el proyecto está vigente y los trabajos iniciarán en el mes de febrero. Se está trabajando en los trabajos previos a poner la carpeta de concreto hidráulico que se va a colocar y creo yo que eso, según el cronograma que tenemos, va a estar iniciando a finales de febrero ya. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero.